Una ventana va hacia afuera, vamos a dar una vuelta Dos bocadillos encontré, los comemos juntos Tres ardillas en un árbol, parece que están saludándonos Tantos números aquí, están en todos lados Tenemos tanto, tanto, tanto que contar, puedes contar conmigo Puedes contar, 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 puedes contar conmigo Cuatro nubes van pasando, y sus formas van cambiando Cinco manchas tengo aquí, y yo por todos lados Tenemos tanto, tanto, tanto que contar, puedes contar conmigo Puedes contar, 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 puedes contar conmigo Uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco Tenemos tanto, tanto, tanto que contar, puedes contar conmigo Puedes contar, 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 puedes contar conmigo Contar colores, contar el tiempo, contar los coches, contar mis dedos Estar contigo, pasar el tiempo, eres mi amigo, puedes contar conmigo